El acta de la sesión tercera se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria hará lectura a la cuenta. No tengo micrófono, pero no tengo cuenta tampoco, presidente. Pero no tenemos cuenta en todo caso. Ah, muy bien. Entonces no ofrecemos la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. ¿Estamos? Ok. No habiendo palabras tampoco para temas varios, entramos en la orden del día. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de escuchar sobre la materia de investigación a los oficiales de carabineros de Chile que se hayan desempeñado como comisarios de las unidades que hayan atendido los atentados contra las estaciones del metro el día dieciocho de octubre del dos mil diecinueve y los días posteriores. Se ha hecho una invitación que se canalizó a través del gabinete del general director de carabineros. Se encuentran presentes en forma telemática el director de justicia y auditor general, general Jaime Algueta Burgos. La teniente coronel Paulina Vera Garrido, que estaba en la sesentada comisaría metro, actualmente de la dotación de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Iquique. Teniente coronel Claudio Landeros Torra, actualmente de dotación, Prefectura, Control de Armas y Explosivos. Estuvo en la treceada compañía La Granja. El teniente coronel José Albert Lillo, actualmente de dotación, Departamento Personal Civil, en su momento en la Comisaría Puente Alto, la número treinta y ocho. Desde el gabinete del general director de carabineros de Chile, la suboficial mayor de carabineros Gloria Riffo Parra, ha informado que respecto a los tenientes coronel Felipe Rosenvera Arancibe y teniente coronel Jaime García Muñoz, comisarios en su momento en la veintiséis y segunda comisaría, se encuentran con licencia médica. Y respecto al comisario de la cuarenta y cuatro, comisaría local, el entonces comisario mayor, mayor Mirna Campos Reyes, se encuentra actualmente en carácter de retiro temporal de la institución. Así es que le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia, al general y a los y las tenientes coronel que hoy día nos acompañan. Ustedes conocen, general y tenientes conocen el objeto de la investigación, queremos darle a ustedes la palabra, si es que les parece, para después poder contestar algunas preguntas a los señores y señoras diputadas. En el orden, que a ustedes les resulte más cómodo, no sé quién quiere partir. Permiso. Por su intermedio, diputado. Adelante, general. Mi nombre es Jaime Elgueta Hugo, soy el director de Justicia. El señor general director de Carabineros dispuso mi participación también en lo que pueda contribuir a la colaboración de esta comisión. Acabo de recibir una comunicación también de la Secretaría General de que el teniente coronel, señor Josué Algar Líos, tampoco se pudo conectar, está con licencia médica. Por lo tanto, los que estamos presentes en este momento son los que estamos a disposición de la comisión. Desde ya, la mayor colaboración que se dispuso por el general director en este momento y la participación de los dos señores tenientes coronel que a la edad de los hechos que son parte de la investigación de esta comisión, eran comisarios en las unidades respectivas a las cuales fueron citados. Hecho esta introducción, le voy a pedir que para los efectos de incorporar el contexto sobre el cual se solicitará la respuesta a las preguntas que ustedes hagan, le voy a dejar con el teniente coronel don Claudio Landero para que se presente, señale cuál era su cargo que tenía en la época que se estaba investigando, en octubre del 2019, y pueda exponer de manera libre, en términos generales, su conocimiento sobre estos hechos. Y con puestos de posterioridad, la teniente coronel señora Paulina Vera Carrasco. Y conforme a lo que determina la comisión, puedan hacerse las preguntas que se escriben pertinentes. Muchas gracias, los dejo con ellos. Gracias general, le damos la palabra entonces al teniente coronel Landero. Adelante teniente coronel. Buenas tardes a los señores diputados y diputadas, miembros de la comisión. Soy el teniente coronel Claudio Landero, y efectivamente en octubre del año 2019, me desempeñaba como comisario de la 13 Comisaría Carabineros La Granja. Específicamente el día 19 de octubre, a raíz de estas manifestaciones que se empezaron a producir en diferentes partes de Chile, y específicamente en nuestra ciudad y en el entorno de la granja, lo que me correspondía comandar como comisario. El entorno que se generó en ese momento fue, para nosotros, bastante complicado. Teníamos manifestaciones, teníamos desórdenes públicos, daños a la propiedad privada, daños a la propiedad pública, saqueos en diferentes partes de la comuna, y como comisario, me correspondió disponer los servicios policiales para salvaguardar la integridad física de las personas que estaban en riesgo en ese momento, y de las estructuras públicas y privadas que podían verse afectadas. Respecto del marco de la investigación y los hechos que sucedieron en el metro de la granja, no es mucho lo que, por mi parte, yo puedo aportar a esta comisión, puesto que, ahí atendiendo el contexto que acabo de explicar, y en específico en la línea Santa Rosa, donde muchos locales comerciales e infraestructura pública se vio afectada a productos de daños y de incendios, mi desenvolvimiento con el personal de la 13 Comisaría Carabinero en la granja fue, en ese entonces, proteger la estación de metro de Santa Rosa. Inmediatamente al frente de la estación de metro Santa Rosa está ubicada la Municipalidad de la Granja, a la cual también le estábamos prestando cobertura, y al costado de la Municipalidad de la Granja, una oficina, una dependencia de aguas andinas, que ya había tenido el principio de saqueo y de daños. Por el otro frente estaba siendo violentado fuertemente un supermercado líder, y estábamos en ese contexto, no teniendo la capacidad operativa, logística y humana para poder desplegarme en ese momento al sector del metro de la Granja. Así que el día 18 y 19 de octubre la participación mayoritariamente nuestra fue proteger esas entidades específicamente en la estación del metro Santa Rosa, la cual no fue quemada, sino solo fue violentada, pero no fue quemada porque estábamos con los servicios desplegados en esa en esa estación de metro. Eso es básicamente lo que lo que puedo aportar y no sé si hay alguna pregunta como se mencionó anteriormente, señor diputado. Gracias, teniente coronel. Le parece que terminemos las exposiciones, que venga ahora la la teniente coronel la teniente coronel Vera y después de ello abrimos para las distintas preguntas de los distintos diputados. ¿Le parece? Muy bien, teniente coronel Vera, adelante. Por su intermedio, señor presidente, me dirijo a la comisión. Buenas tardes, soy la comandante Paulina Vera Garrido, actualmente me desempeño en la prefectura de Iquique, en su oportunidad en la fecha del año dos mil diecinueve, me encontraba como comisario en la sesenta comisaría metro ubicada en la estación Baqueano precisamente. En esa fecha, si recuerdo cómo ocurrieron los hechos, específicamente me encontraba en la central cámaras de la empresa metro, en razón a que se venían originando días anteriores las evasiones masivas que ocurrían en las distintas estaciones. Pero el día específico, el dieciocho de octubre y en adelante, después de recogerme a mi cuartel en atención a los distintos atentados que sufrimos en forma diaria para los accesos específicamente de la estación Baqueano, recuerdo que al personal bajo mi mando normalmente nosotros lo derivamos específicamente a la línea uno que eran los que están bajo o en la misma dirección que la avenida Bernardo Higgins y con la intención obviamente de esperar cierto que ocurran estas las marchas cuando ocurrían las marchas cierto e ir cerrando las estaciones a evitar de que las estaciones sufrieran obviamente daños y que se interrumpiera el libre tránsito de la red metro para el desplazamiento de sus usuarios. Específicamente de las otras estaciones que resultaron sinestradas con incendios yo en esa época no mantenía personal en esas distintas estaciones sino más bien como les decía en la estación línea uno pero estoy obviamente ya en contestar sus preguntas y poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten para poder resolver sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias comandante. General estamos con las dos exposiciones pasamos a las preguntas o usted quiere complementar con alguna cosa. No en términos general es solamente que atendido el inicio de esta comisión Carabineros ha entregado toda la información que tiene al órgano persecutor del ministerio público y obviamente estamos llanos en seguir haciéndolo en la medida de los antecedentes que ahora en las últimas hechas han salido y que entendemos que también son parte de una arista que debe investigar el ministerio público sin prejuicio de la actividad de esta honorable comisión. Gracias Muchas gracias general muchas gracias a ambos comandantes vamos a abrir la palabra entonces aquí a los diputados y diputadas de la comisión muy bien diputado Romero adelante gracias presidente por su intermedio quisiera preguntarles porque me da la sensación de que los comisarios por la explicación quisiera que me confirmaran ninguno de los dos aparentemente concurrieron ni al incendio de la estación de metro La Granja San Ramón ni la estación del metro Baqueano quisiera que me confirmaran eso y saber si en algún minuto a lo mejor después de que se produjeron los hechos asistieron ya eso quisiera saber y en caso de que hayan asistido a mí me interesaría mucho saber si en por lo menos en el caso de La Granja San Ramón el modus operandi la forma en que se produjo el incendio habría sido a vista de los funcionarios que concurrieron una situación parecida me refiero mismos elementos acelerantes o inicios similares y en el fondo si la técnica que se utilizó presidente fue la misma en ambas en ambos digamos atentados saber además si durante la noche además se produjeron o encontraron otro tipo de atentados similares dentro de los cuadrantes o de las zonas donde tenían ellos la protección y finalmente una opinión un poco si es que en definitiva si los estos hechos se produjeron con alguna coordinación o si se produjeron en forma premeditada o solamente por azar o porque se juntó un grupo de personas nomás y quisieron ir a quemar el metro gracias presidente gracias al diputado romero ofrecemos la palabra para acumular preguntas al general y los comandantes bien diputado palma adelante por su intermedio señor presidente bueno agradecer las exposiciones lamentar la ausencia no cierto de tres de los invitados por licencia médica esperar que su pronta mejoría para poder ojalá tener su concurrencia en la comisión quería preguntar si en el caso particular que se mencionó entre comillas descuido de una estación que es la granja en favor de la de Santa Rosa si se solicitó la concurrencia personal de apoyo en esa circunstancia y una pregunta puntual si nosotros podemos tener acceso imagino a saber quiénes eran exactamente las personas indicadas para hacerse cargo en las respectivas estaciones de acuerdo a sus jurisdicciones porque sabemos por ejemplo nos comentó bomberos por ejemplo que en Puente Alto que en circunstancia de bomberos el que tiene que hacer de quien tienen que emanar los informes correspondientes a las características de los siniestros y a las condiciones de los siniestros que personal de grabineros de Puente Alto habría solicitado el retiro de bomberos no sé si se recuerda señor presidente para poder hacer sus operaciones digamos correspondientes a sus facultades entonces eso evidentemente podría haber entorpecido el informe de carabinero o haberlo de alguna manera dificultado esas son un poco algunas inquietudes que quería manifestar muchas gracias gracias al diputado Palma alguna otra palabra a los parlamentarios no muy bien general comandantes ahí están las preguntas no sé si la quien de ustedes las puede abordar o entre quienes de ustedes señor presidente por ciento y medio siguiendo la misma orden de exposiciones para poder escuchar primero al teniente coronel Landero y luego a la teniente coronel Vera así que gracias gracias adelante teniente coronel Landero bien por su intermedio señor presidente para responder la primera pregunta señor diputado respecto de la de la concurrencia al a la estación metro la granja lo primero que quiero señalar es y reiterar el entorno que nosotros estábamos trabajando en ese momento yo señalaba en mi intervención anterior que habíamos estado eh recordando la estación de metro Santa Rosa y diferentes eh entidades públicas y privadas que están en en el en el sector y en los alrededores dentro de este entorno nosotros en ese momento éramos atacados con diferentes tipos de elementos contundentes partiendo desde piedras palos cierros eh bolas de acero lanzadas con con gran potencia me imagino que con con algún elemento rojadizo como una onda o cosas eh de similar características y eh el modus operandi de eh de personas y delincuentes del del sector para poder inhibir la presencia policial poder dejar en 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 abandono las instalaciones por ejemplo eh los supermercados y poder ejecutar el saqueo era disparar al personal de Carabina nosotros tuvimos fuimos eh eh víctimas de muchos y reiterados disparos eh para insisto para poder inhibir esa esa acción de de protección que estábamos realizando en ese momento eh en lo personal con la gente territorial debo debo aclarar también que son son carabineros territoriales que no son son carabineros de comisaría de pancuadrante que no están eh no no tienen tanta capacitación o tan específica como personal de control de orden público eh no teníamos la capacidad de eh poder concurrir al metro lagrana eh porque eh como se ha comentado eh había manifestaciones ya en en momentos anteriores fuimos víctimas de de daños de vehículos policiales ya teníamos vehículos policiales dañados por lo cual nuestra intervención era específica y fundamentalmente de infantería el poder trasladarme desde eh Santa Rosa por eh desde el metro Santa Rosa por la línea Santa Rosa hasta el metro La Granja en un ambiente de oscuridad donde nos estaban disparando eh lanzando bombas molotov bombas de ácido y elementos de bolas de acero era exponer eh eh de forma muy responsable la integridad física de mi personal eh por lo cual yo 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 recuerdo haber haberlo señalado eh vía radial a la central de comunicaciones que no tenía la capacidad operativa de poder concurrir al metro La Granja eh que se informaba que en ese momento estaba siendo vandalizado eh otra otra razón por la cual no podía hacerlo era eh desproteger inmediatamente una estación de metro que no fue incendiada producto de la acción de carabineros eh y corría el riesgo de que fueran las dos las dos estaciones eh eh incendiadas entonces eh ante esa eh falta de 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 medios para poder eh para poder atender la cantidad enorme de procedimientos que se nos estaba generando en ese momento eh Lice llanamente no tenía esa capacidad operativa de poder concurrir se representa esta situación eh no recuerdo ya la fecha han pasado más de tres años eh no recuerdo quién fue derivado a esa estación de de metro ya que las unidades y y patrullas operativas que estaban en la población en ese momento atendían todo tipo de requerimientos independientemente del sector que nos correspondía eh atender eh la concurrencia al metro San Ramón tampoco la llegué al al metro San Ramón producto de que este metro estaba siendo atendido por personal de la 31 y una comisaría de San Ramón yo no no recuerdo mayores antecedentes específicos de eso pero no era del sector de operaciones de la precios de comisaría de La Grande en relación a si hubo otros atentados similares eh sí sí lo hubo eh específicamente en la línea Santa Rosa había un supermercado el cual fue quemado saqueado y después quemado recuerdo que me tocó atender ese procedimiento concurrir con mi gente porque trabajadores de ese supermercado estaban encerrados adentro de las bóvedas tratando de protegerse de la acción de estas personas que estaban incendiando el supermercado tuvimos que intervenir y sacar esa me da la impresión de que eran 14 personas ya la fecha pocos detalles se pueden se pueden recordar pero eran entre 12 o 14 trabajadores que logramos sacar desde el interior de ese supermercado si habían atentados incendiarios en distintas partes posteriormente fue quemado el banco estado que está en la intersección de Santa Rosa con América Vespucio respecto al otro capítulo de la pregunta si yo estimo que fue un ataque coordinado eso no tengo antecedentes como para poder referirme afirmativa o desmentir esa situación porque no fue parte yo no fui parte de una investigación respecto de eso y no manejo esos antecedentes más lo que solo lo que nos enteramos todos los ciudadanos por lo que ha salido en televisión con respecto a la a la segunda pregunta si se solicitó la concurrencia personal de apoyo si esto nosotros estamos permanentemente coordinados con todas las acciones que estamos haciendo en forma territorial y eso se está informando a la central de comunicaciones vuelvo a reiterar que yo representé a la central de comunicaciones que no tenía la capacidad operativa y táctica para poder acercarme o atender otra cantidad de procedimientos de los que ya estaba haciéndome cargo y no recuerdo si específicamente si fueron los carabineros y quienes eran esa pregunta por el tiempo transcurrido y por la gran similitud de procedimientos y tantos días que estuvimos trabajando de la misma manera no podría dar una respuesta porque no lo recuerdo esa es mi posición señor presidente gracias teniente coronel teniente coronel verá algo que complementar por su intermedio señor presidente me irijo a la comisión y voy a contestar las preguntas en relación específicamente a la estación baguiano bueno como bien le señalé mi comisaría específicamente que a la estación baguiano el 18 de octubre cuando comenzaron todas estas manifestaciones ya más violentas logré llegar a mi unidad en donde fui atacada por una turba en la iglesia institucional de carabineros la cual gracias a Dios no lograron ingresar en esa oportunidad logré llegar a mi cuartel y la verdad es que lo que inicié en esa oportunidad fue a desplegar a mi personal acercarlo más a la unidad para salvaguardar también la integridad de ellos ya que muchos tuvieron que resguardarse incluso algunos en las líneas de los trenes la comisaría más bien dicho la estación baguiano fue incendiada en sus accesos todos los días absolutamente todos los días pero solo fueron en sus accesos la estación en sí no fue incendiada al interior nunca permitimos o logramos que ellos no pudieran ingresar la estación baguiano cuenta con dos accesos en la emplanada frente al teatro universidad de chile tiene otro acceso que está frente al edificio de telefónica el otro acceso que es abajo en esta pequeña plazoleta y después el último acceso pero que solo hacia la unidad es por calle Burle todos esos accesos todos los días fueron quemados cuál era el modo operante que utilizaban primero con escombros tiraban distintos tipos de especies tiraban bombas molotov también recibimos muchos muchos ataques de tiros como con ondas o especies así cuál fue nuestra forma de trabajo específicamente contener contener y contener para evitar que lograran ingresar puesto que los trenes mientras se pudieran tenían que permanecer el libre tránsito para obviamente los usuarios de la red metro desconozco yo no mantenía personal ni en la estación La Granja ni en la estación San Ramón como les decía utilizaban este tipo de acelerantes y nuestra forma de poder ir apaciguando el fuego era simplemente con extintores o con agua nada más no teníamos otros recursos más que eso durante esos días y en las noches al menos en la estación Baquedano específicamente esto terminaba alrededor de las doce una de la mañana en donde recién ahí lográbamos de una u otra forma con ayuda del personal de fuerzas especiales estar tratar de sacar un poco los escombros para recién el personal de la sesenta comisaría lograr salir hacia el exterior desconozco si fue premeditado todo esto la verdad es que no sé si puede existir una especie de premeditación porque esto era a diario las personas se juntaban era como el punto de encuentro la estación Baquedano o la Plaza Italia como se le llama en cuanto a la estación La Granja recuerdo que se escuchaba por radio pero yo personal mi personal no lograba enviarlo para allá simplemente después conforme las instrucciones mi personal solamente lo desplegaba en la línea uno cercano a la estación y cada unidad se suponía que tenía que tratar de cubrir sus respectivas estaciones conforme a su sector jurisdiccional por la cantidad de personal que yo mantenía que era tan solo una dotación de 99 carabineros para cubrir toda la red metro que era imposible bueno en muchas oportunidades tanto no mejor dicho para mí no sino que nunca solicité bomberos para mí para esa estación específica ni para otra estación ya que eso estaba coordinado directamente con cada unidad territorial si en algunas oportunidades solicitaba bomberos en relación a mis vecinos llamámoslo así de los lugares cercanos el restaurante las terrazas que se yo en donde ellos siempre me llaman y me llamaban mejor dicho para solicitar la cooperación cuando eran atacados por estas turbas pero desconozco si alguien dejó negativa esa solicitud o no desconozco si fue una acción premeditada y en relación a los ataques a la estación baquedano yo estaba todos los días ahí gracias teniente con el ver alguna otra pregunta de los parlamentarios yo tengo una para ratificar para ver si entendí bien dos cosas que señalaron al conor landero simplemente ratificar si la estación santa rosa pudo resguardarse y no tuvo entonces incendios dada la protección de carabineros y la misma pregunta a la teniente coronel Vera respecto a baquedano en su interior la misma pregunta y al y al general al general el gueta él señala al inicio de su exposición que se entregaron los distintos antecedentes al ministerio público quisiera ratificar si entendí bien aquello y también dice y se han seguido entregando por lo tanto mi pregunta es qué tipo de antecedentes pueden aparecer tanto tiempo después también esas son tres preguntas aclaratorias o ratificatorias respecto a las cosas que han señalado señor presidente por su intermedio de la comisión el tema de la destrucción de las estaciones de metro fueron objeto de investigación por parte del ministerio público y a raíz de eso precisamente han existido formalizaciones y compuestos se han llevado a cabo juicios orales con disímiles resultados en algunos efectivamente hay personas que fueron inculpadas formalizadas acusadas y que posteriormente fueron absueldos y hay otras personas que efectivamente han sido condenadas bajo ese prisma es lo que se desarrolló la investigación que llevó a cabo carabineros y son todos antecedentes que han entregado pero efectivamente surge una nueva arista que es lo que conversamos y que motiva precisamente la comisión y es que hay una situación en la cual se vincula precisamente a personal carabinero en relación a actividad perdón a actividad o situaciones que habrían o favorecido o haber hecho algún tipo de ocultamiento de antecedentes sobre la situación del metro que es algo nuevo porque como digo la primera visión que estaba es el tema de quiénes habían sido los responsables materiales pero por eso que efectivamente ante esta nueva perspectiva que se está llevando ahora y que entendemos que el Ministerio Público la está desarrollando también es que puede surgir alguna situación que es la que efectivamente el Ministerio Público puede requerir que se le entregue desconozco efectivamente dado que la investigación según el 182 del Código Pesal Penal es una investigación reservada pero efectivamente entendemos que se está siendo objeto de investigación del del persecutor penal y por lo tanto si hay nuevas cosas que aclarar que no fueron vistas en el prisma anterior de la persecución de quienes habían sido efectivamente es el aporte que está ya no entregar carabineros en la medida en que se les sea requerido porque precisamente entendemos que es parte de la investigación total del Ministerio Público la integridad y lo conclusivo del esclarecimiento total de todos los hechos así que se surge una nueva arista también esa nueva arista es parte y obligación de Carabineros en checar aquello que se le requiere pero en términos concretos y por reitero esa parte por ser una investigación que está reservada no podría señalar exactamente en este momento qué información en concreto ha pedido pero entendemos que lo está haciendo eso es señor presidente y ahora dejo el mismo orden para que puedan aclarar lo que usted ha estado solicitando gracias gracias general teniente coronel Landero señor presidente me podría rehacer o repetir la pregunta por favor simplemente usted señaló que usted dispuso de sus fuerzas o parte de su fuerza en la estación Santa Rosa y que producto de ello se resguardó dicha estación y producto de la protección de Carabineros no tuvo no fue incendiada dicha estación quiero verificar eso sí señor presidente esa estación de metro fue permanentemente resguardada por nosotros indistintamente de otros estamentos también teníamos que hacer desplazamientos y en algún momento también quedó sin resguardo esa esa estación producto de ello fue en algún momento fue vandalizada pero se mantuvo operativa gran parte del tiempo esa estación estos desplazamientos que nosotros hacíamos era a requerimiento de lo convulsionado y los atentados que se estaban produciendo en ese momento como por ejemplo la quema completa del Banco Estado que está casi al frente de la estación del metro Santa Rosa atentados contra la municipalidad lanzamiento de piedras atentados hacia aguas andinas que después me lo señalaban que era un punto estratégico por una antena de telemetría que hay ahí que abastece los pozos de agua potable de Santiago supermercado Santa Isabel que está al frente un servicio centro completamente vandalizado entonces y con instancias de incendiar el servicio centro entonces bajo esa perspectiva teníamos muchos puntos que atender y teníamos que estar en permanente movimiento para tratar de abarcar la mayor cantidad de entidades posibles ahora la destrucción de la línea Santa Rosa fue bastante considerable y muchos locales comerciales que ya no existen en ese lugar y el trabajo se hacía absolutamente difícil nosotros fuimos víctimas de muchos disparos muchísimos cuenta de ello en algunos escudos balísticos que resultaron con daño y que protegieron la integridad física de mis carabineros pero eso era la intención de sacarnos de ahí para poder seguir accionando con los destrozos con los saqueos y los incendios gracias teniente coronel y teniente coronel vera respecto a los mismos la estación va a quedar yo entendí que gracias a la protección de carabineros solo se quemaron los accesos ¿no? por su intermedio señor presidente contesto la pregunta sí efectivamente esa estación mientras nos mantuvimos ahí porque al interior de esa estación estaba la 60 comisaría metro nunca lograron ingresar solo quemaron los accesos y nosotros permanecimos en ese lugar aproximadamente hasta el 24 de noviembre del 2019 fecha en que el mando decidió sacar a las 60 comisarías de ese lugar y trasladarla físicamente a otro en razón a la peligrosidad que manteníamos específicamente porque mientras estuvimos ahí contuvimos y no permitimos el ingreso y cuál era la intención también el libre tránsito de los trenes de la red metro para el traslado a los usuarios esa estación los trenes ya sea la línea 1 y la línea 5 solo pasaban y no paraban para el acceso o la salida de peatones solamente era el traspaso y también era una de las intenciones obviamente mantener el traslado de las personas de la red metro gracias yo tengo una última contra pregunta disculpe y después le voy a dar la palabra también a la diputada Elia Molina general usted señaló que hay una investigación reservada de parte del ministerio público por eventual ocultamiento de información de las información que tiene carabineros a disposición usted tiene indicio que ello haya sido posible señor presidente profesor intermedio para aclarar una cosa la investigación que está haciendo el ministerio público es precisamente esclarecer esa arista que se señala pero nosotros no hemos determinado o no le hemos dado ese nombre de un inventón de los ocultamientos quienes han hecho la denuncia y por lo tanto eso es lo primero para poder aclarar y en cuanto a los otros aspectos en definitiva es el ministerio público quien está haciendo el direccionamiento de esta investigación y como le señalo esto es un asunto que surge en un lado por una entiendo que es una investigación periodística eso creo que esa es la razón por la cual se abre pero que efectivamente estamos a la espera de las definiciones que se tomen sobre aquello no hay por ahora alguna circunstancia en concreto que nos pudiera permitir definir aquello todo procedimiento que se llevó a cabo ha sido objeto en general siempre de investigación vinculado a tanto a los hechos como a afectaciones que se señalan efectivamente que pudieron tener lugar y se han desarrollado investigaciones administrativas en concreto pero sobre este punto en particular aún no lo hay sino que está puntualizándose el tema de la investigación fiscal la del ministerio público hasta poder tener un elemento en concreto sobre aquello no tenemos un antecedente salvo los videos que aparecieron que puede que es la que justifica esta nueva arista de investigación pero no tenemos en realidad sobre aquello alguna certidumbre por eso que estamos a la espera y en la colaboración también que está haciendo el ministerio público hasta que haya alguna definición sobre aquello antecedente en concreto en particular no gracias general tiene la palabra la diputada Elia Molina buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos ustedes gracias por estar aquí con nosotros mire a lo mejor lo que yo voy a preguntar ya se ha comentado pero soy bastante ignorante en el tema pero estoy trabajando hace ya un tiempo con un grupo de madres en la granja en la municipalidad en el municipio de la granja que es un grupo de madres cuyos hijos o hijas han estado o están presos por temas asociados a incendios y desórdenes en la vida pública me llama la atención que al menos cuatro jóvenes del del grupo con los que estoy trabajando fueron ya liberados sin ninguna sin ninguna causa como para tener condena liberados tuvieron casi dos años presos y y a varios de ellos le tocó perder hasta la gratuidad que tenía en la universidad pero lo que me llama la atención es porque cuáles fueron los criterios que se usaron para para tomar presos cuyo cuyo motivo de la aprehensión era el incendio estoy de acuerdo no estoy para nada cuestionando el trabajo de ustedes yo valoro tremendamente el trabajo de Carabineros y siempre lo he manifestado pero me llama la atención que después de todo ese tiempo a esos jóvenes de la granja son solo de la granja los han liberado sin ningún cargo entonces ¿dónde está el desencuentro ahí entre entre el tomar entre el tomar preso en pasar dos años en la cárcel y que no tenga ninguna responsabilidad por lo menos demostrable jurídicamente ese es un punto el otro punto tiene que ver con que que a lo mejor también ya lo han dicho que tiene que ver con los los expertos en incendio que son los forenses o bomberos forenses entiendo que se llama si acaso existen para cada uno de los de las estaciones un un informe al respecto muchas gracias por ti intermedio señor presidente gracias diputada diputado palma sí eh un par de cosas eh lo primero eh bueno la la violencia siempre es lamentable por lo menos creo que en eso estamos transversalmente de acuerdo eh yo quisiera saber si existe un me imagino que existe y podríamos tener la disposición de la comisión dos cosas que son muy importantes de considerar uno es los carabineros acá se ha mencionado eh iterativamente el daño que habrían sufrido personal de carabineros por la por los manifestantes entonces si tenemos acceso a ese catastro eh obviamente no personalizado pero saber la magnitud de ese daño cuántos carabineros por ejemplo sería súper importante para el país saber cuántos carabineros sufrieron daño ocular versus la cantidad de jóvenes mutilados que hay en este país entonces para mí creo que para esta comisión señor presidente es muy importante tener ese antecedente porque si estábamos en un estado que el mismo presidente de la república en la época definió como estado casi de guerra eh hay una cierta simetría lo otro que quiero preguntar es eh respecto de la las autoridades del metro señalaron que había carabineros de punto fijo en los lugares de administración de las cámaras del metro y yo quiero saber quién instruyó esto si esta instrucción en manera de algún juez o de algún fiscal esas son las preguntas señor presidente preguntas y comentarios muy bien ahí están las preguntas de la diputada Molina y el diputado Palma general vamos en el mismo orden si en el mismo orden muy bien ahora voy a perdón por el presidente mío voy a dejar a los dos comisarios y luego voy a cerrar para cualquier situación porque hay aspectos que son de investigación que no son particularmente de cada jefe de unidad pero hay otras consultas que están vinculadas a ello entonces partiremos con el teniente coronel Landero luego con el teniente coronel Vera y yo termino ok adelante adelante teniente coronel Landero con su intermedio señor presidente respondo la pregunta de la comisión respecto de los criterios que se usaron para los detenidos por los delitos de incendio y atentados en la comuna de La Granja debo señalar que específicamente lo que a mí me concierne y cuál fue mi trabajo no logré yo la detención de personas por el delito de incendio en específico sino que esas fueron determinadas posteriormente por organismos especializados a través de una investigación por lo cual y el no ser parte de esa investigación no manejar los antecedentes en detalle no me podría referir a cuáles son los criterios que se utilizaron para lograr esas detenciones respecto de si existen informes de peritos de incendios en este caso me imagino que deben ser los bomberos cuerpos de bomberos para cada estación de metro tampoco es un área que yo estoy manejando si sé que por conocimiento general sé que a raíz de las investigaciones se solicitó informes técnicos de peritos pero específicamente de ese tema no tengo los detalles porque no es un área de mi responsabilidad respecto a las preguntas que siguen la cantidad de carabineros con daños oculares o diferentes lesionados sí puedo decir que hubo muchos carabineros lesionados ahora la cantidad en detalle en específico y carabineros lo ha señalado nuestro general director está en varios informes la enorme cantidad de carabineros que tuvimos lesionados pese a tener elementos de seguridad casco lentes balísticos y equipo antitauma igual y debido a la violencia de los atacantes igual resultaron muchos carabineros lesionados pero el detalle ya lo ha expresado nuestro general director y si las autoridades de metro señalaron que había carabineros al interior de las estaciones de metro debo señalar que en mi cargo como comisario no está en mi nivel disponer personal hacia las estaciones de metro esa era una decisión estratégica no puedo referirme al tema porque no tengo esos antecedentes no sabía y no sé si se acepta si hubo o no hubo carabineros en las estaciones de metro solo me remito a responder lo que en mi cargo de comisario estábamos realizando en el recuerdo de esas estaciones y de otras instalaciones importantes para la sociedad gracias teniente con el landero teniente con el vera señor presidente por su intermedio me dirijo la comisión respecto de la pregunta 1 y 2 la verdad es que desconozco esa información ya que no tenía directa relación conmigo específico de lo que es la estación la granja respecto de la de la pregunta número 3 sí también tengo solo información general de que habían muchos carabineros lesionados desconozco cifras específicas o si fueron daños oculares o qué tipo de lesiones solo quizás podría referirme de algunos lesionados que mantenía mi unidad y que gracias a Dios solo fueron lesiones hasta menos graves solamente respecto de la pregunta número 4 y por lo que entendí la pregunta es si acaso existía personal de carabineros en las central cámaras de la estación de metro la central cámara que estaba ubicada específicamente en el edificio de metro a la altura de la estación moneda en forma anterior al 18 de octubre siempre se envía un funcionario en todos los turnos de la 60 comisaría metro con la intención de poder coordinar directamente con la central de comunicaciones de carabineros en atención a que el personal de la 60 comisaría metros abajo en la red no se puede no llega la señal de las radios portátiles de carabineros entonces la central cámara directamente con el funcionario que se encontraba en la central cámara de metro coordinaba los requerimientos del personal de la 60 comisaría ante cualquier procedimiento que se gestara a nivel de la red metro vale decir si en la estación santa lucía se requería personal de la 60 comisaría metro por un detenido por hurto por ejemplo este funcionario que solamente estaba con información para poder solicitar que filmaran buscaran más que filmaran sino que buscaran en las cámaras de esa estación para poder mantener a la persona ahí con la mira de la cámara y poder resguardar verificar la llegada del personal de carabineros ya sea territorial o de la 60 comisaría metro una vez que comenzaron las evasiones generales que fue durante el inicio de la semana del 18 de octubre también personal se encontraba ahí de la 60 comisaría metro en conjunto con el subcomisario de los servicios y ya contar del día jueves de mi presencia más en su oportunidad también el señor jefe zona quienes estábamos monitoreando y con la intención cierto de coordinar específicamente con la central cámara perdón la central de comunicaciones de carabineros como bien señalaba porque abajo no hay señal de la radio de carabineros esa era la intención desconozco si posterior a eso al 18 de octubre había personal que no fuera de la 60 comisaría metro y que la misión específica era la que ya les señalé puesto que posterior a eso me mantuve siempre en la 60 comisaría metro ubicada en la estación baqueano concurriendo quizás en una o dos oportunidades alguna coordinación o una reunión de reunión de coordinación con el gerente de seguridad de la red metro gracias teniente coronel general señor presidente por su intermedio en cuanto a la primera pregunta a ver la única situación por la cual una persona puede ser detenida por carabineros de acuerdo al código procesal penal es por el delito de flagrancia un delito cometido en flagrancia y esto por conocimiento lo que voy a decir ahora es por conocimiento general de cómo se fueron desarrollando las investigaciones y los resultados de ellos a raíz de lo que son la información que va entregando normalmente el ministerio público en cuanto a su actividad la otra manera cómo se llega a detener personas y llevarlas a una investigación penal es a través precisamente del desarrollo de la investigación en términos generales creo no equivocarme en esto no hubo porque precisamente ese era el gran tema no hubo personas detenidas a raíz de los daños en las estaciones de metro en condición de flagrancia un gran porcentaje si no decirlo casi todo fueron objeto de procesos de investigación primero del ministerio público y luego llevados a juicio a raíz de las investigaciones que fue realizando el ministerio público con ambas policías entiendo que ambas trabajaron en esto y por lo tanto aquello si hay algún criterio o no es un tema que está fuera del ámbito que podríamos señalarles porque en el fondo corresponde a la determinación de quien lleva la investigación en este caso es el ministerio público y asimismo estas largas permanencias que habla la honorable diputada Molina se traducen también en que aquí tanto las detenciones de las personas a raíz de las investigaciones como resultado de ellas como también la permanencia en el tiempo se debe también que en nuestro sistema judicial el ministerio público es un interviniente pero no es quien toma la definición sino que son los tribunales por lo tanto frente a una petición ya sea de detención o petición de mantener prisiones preventiva en el tiempo hay nuestro sistema contiene esta control que hace los juzgados en este caso de garantía por lo tanto una explicación sobre lo que usted pide no resulta factible dado que los órganos que gestiona la parte de investigación son otros diferentes solamente se podría hacer cargo de si es o no en situaciones de flagrancia y como señalo y reitero de los antecedentes que surgen del conocimiento de cómo se fueron dando las investigaciones no hubo en términos generales personas vinculadas a la quema estación de metro que hayan sido detenidos en flagrancia en cuanto al catástrofe de carabineros heridos y lesionados la información que hay también genérica está cuantificada pero sé que es alrededor de los cuatro mil funcionarios a nivel nacional esto sí si usted lo tiene pertinente poder oficiar a la Secretaría General el dato concreto numérico y entiendo que existe también el dato por tipo de afectación y por la manera como se produce la afectación está plenamente determinada toda vez que de ahí nacen efectivamente derechos en favor del funcionario en cuanto a su atención de salud por lo tanto todo eso está catastrado y en cuanto al tema de personas que hayan funcionar que hayan perdido la vista hasta donde el dato que yo tengo pero también si usted lo tiene pertinente solicitarlo son seis funcionarios que perdieron la vista completamente perdón la visión en un ojo no tenemos funcionarios con cegos totales sino que con pérdida de visión en un solo ojo también tuvimos personal que resultó mutilado pérdida de extremidades inferiores etcétera pero ese como le digo ese dato para la certeza de lo que usted solicita es factible requerirlo a través de la Secretaría General y eso antecedente de esta en cuanto a la existencia de informes de en cada punto donde ocurrieron los incendios es un tema de la investigación eso está entiendo que para poder realizar efectivamente las imputaciones y las acusaciones de los juicios es un elemento que debe existir y recopilado por el Ministerio Público por lo tanto ese es un tema que está en la investigación de ellos y por lo tanto es ajena a la capacidad de poder darle una información en ese sentido y en cuanto al tema de la existencia de control fijo yo creo precisamente me quedo con la respuesta que dio la Teniente de la Unidad dado que ella era precisamente la jefa de la unidad que llevaba directamente el tema de la comisaría 60 metros en el fondo la comisaría 60 metros está ubicada en el lugar específico de la caja pero obviamente su despliegue era en todo el sistema de la red esa es su función es una función que está especificada en relación al lugar perdón en relación a la actividad que es donde se ejerce la labor preventiva que en el fondo son todas las estaciones de la red solamente que está centralizada ahí por lo tanto en cuanto a aquello me quedo con su respeto porque es la más cercana al conocimiento de cómo funcionaba el sistema de las cámaras eso señor presidente gracias parece que hay una última pregunta hay dos últimas preguntas y creo que con eso vamos terminando diputado Celia después diputado Palma gracias presidente bueno saludar a cada uno de ustedes yo quería saber lo siguiente de verdad que me impresiona la cifra de cuatro mil lesionados heridos por distintos motivos pero quiero ir a lo siguiente me imagino que cada uno de ellos debe estar en algún juicio tendrá que haber alguna causa que se está viendo en tribunales en cuanto a la defensa jurídica ¿quién se la presta? ¿el carabinero? ¿la tiene que contratar el carabinero en particular? ¿tiene que pagarla él mismo? me gustaría saber cómo funciona el sistema en cuanto a aquello y lo otro que me gustaría también saber en cuanto ha bajado esto está un poco fuera del tema mismo de la comisión investigadora pero creo que un dato importante en cuanto ha disminuido el ingreso a carabineros desde el estallido social eso muchas gracias ok vamos a la última pregunta diputado Palma yo quería hacer tres precisiones la primera es que no me queda claro finalmente quién instruyó si fue un juez o un fiscal la presencia de carabineros en el sistema de control de cámaras no sé si yo no puse la debida atención o no me quedó claro lo segundo me llama la atención que esta relación que planteaba la diputada Molina señor presidente por su intermedio esta entre comillas ausencia obligada de carabineros en la estación La Granja para no descuidar otra estación que está a puertas o sea cerca del municipio y otras dependencias con este potencial de detenciones de personas y lo tercero es una pregunta desde la ignorancia misma yo entiendo que carabineros tiene un potencial disuasivo que es digamos para los que está mandatado porque cómo se explica la cantidad de personas con daño ocular porque la verdad es que yo no sé cómo se puede producir esa magnitud que tiene un récord mundial a todo esto no hay ningún lugar del mundo donde se hayan provocado tantas víctimas de daño ocular más de 400 personas dos de ellas con pérdida total incluida la senadora Fabiola Campilla y Gustavo Gatica cómo se explica esta verdadera práctica que a mí me parece como de tiro al blanco de verdad no lo logro concebir me gustaría que alguna autoridad policial me pudiera explicar cómo se se puede explicar esto gracias bien gracias al diputado palma y al diputado selis esta fue la última ronda de preguntas adelante general y después de usted los pendientes coroneles gracias señor presidente por su intermedio en cuanto a la primera pregunta en cuanto a la situación de persecución penal en primer lugar de las afectaciones que sufrió el personal de carabineros existen básicamente dos posibilidades la primera que es una defensa y acompañamiento institucional a través de un departamento que depende directamente de la dirección de justicia que yo comando en que la asesoría y la interposición de acciones penales para perseguir los delitos que fue objeto el personal es una es un derecho del funcionario establecido en el estatuto del personal y con lo tanto en caso que sea requerido se ejerce a través de este sistema que es la defensoría de carabineros y tiene la característica que es gratuita por lo tanto hay abogados institucionales que son los que asumen en este caso la representación judicial para la persecución del delito y la segunda es obviamente que el funcionario afectado quiere hacerlo directamente a su propia costa o sea no recubrir al derecho que tiene y buscarlo en una asesoría particular no hay más en términos general en cuanto ahora a la otra parte que es la defensa del personal que ahora es impulpado de los hechos básicamente funcionan estas dos formas es decir que lo asuma carabineros dos que lo asuma funcionario en particular y tercero que lo vea aun cuando es un derecho genérico para todo habitante de este país que asuma su defensa en la defensoría penal pública en ese sentido cabe señalar que si bien es un derecho permanente de cualquier ciudadano de todo el país en el año dos mil veintiuno se firmó un convenio de colaboración entre la institución y la defensoría penal en que contiene varios aspectos de colaboración y entre los cuales está también este tipo de colaboración es más o menos verbalizar publicitar poner en objetivo aquello que ya es el derecho genérico de todo habitante del país pero y eso resultaba también de un tema muy interesante dado que efectivamente la defensoría que siempre se la vincula a situaciones de de defensa de un determinado sector de la población en realidad ella está cumpliendo el rol en la generalidad de cualquier persona que requiera entre eso los carabineros y ha sido una muy buena colaboración en ese sentido en cuanto a ha disminuido la postulación a carabineros la verdad que eso debo reconocer que no es de mi área pero si alguien si quisieran ver este tema en particular la sugerencia es poder requerir antecedentes a la dirección de educación de carabineros frente al medio de la secretaría general que obviamente el que está a cargo de todos los procesos pero en mi percepción lo que han diminuido son las postulaciones que eran mucho mayores antes pero los cupos se han llenado de los cursos pero para el correcto entendimiento de la consulta me permitiría sugerir hacer esa consulta a la parte técnica que ve todo el tema de postulación que es la dirección de educación de carabineros en relación a la consulta que sale de quien instruyó la presencia de carabineros en las cámaras la verdad que eso por no ser un tema de mi ámbito lo más cercano que estoy es a la respuesta que dio la teniente coronel Vera en ese sentido otra consulta que se hacía en relación dice a la protección de la granja en relación a detenidos yo quiero hacer una aclaración más que una aclaración porque eso es muy pretencioso sino que simplemente ilustrar algo que planteó el teniente coronel Landero y que tiene que ver también con las otras comisarías cuando habla de la función de los carabineros territoriales y en esto me quiero detener porque al conocimiento general de las personas aparece como que todo el personal de carabineros los 45.000 50.000 que son operativos todos ejercen la función de lo que denominamos control de orden público que es en definitiva es aquel que busca restablecer alteraciones en orden público que se producen en la vía pública lo que hemos visto y que ya ha sido largamente mencionado pero la verdad que ese personal es un personal especializado especializado en su formación especializado en su función especializado en sus medios y por lo tanto no es la gran mayoría del carabineros que ustedes ven en la comisaría o que ven en el furgón o en el vehículo blanco verde esos carabineros son los que se llaman territoriales porque tienen una función que está desmarcada dentro del territorio de la jurisdicción de la comisaría y que normalmente es una comuna la función de control de orden público que la asumía antiguamente fuerzas especiales ahora se llama COP es extraterritorial o sea estas prefecturas que ahora existen en la zona este y en la zona oeste se desplazan por todos los territorios y cubren y se sobreponen a los territorios de cada comisaría y lo que ocurrió en aquella época es que al ser una gran cantidad de demanda que hubo efectivamente ellos no lograron llegar a todos los lugares y lo que hubo fue tratar que con los propios medios territoriales que no son especializados las comisarías no tienen las territoriales no tienen caros lanzados no tienen todo aquello que ustedes ven ahora que anda pintado de blanco esas no son propias de las comisarías territoriales y solamente tienen los medios propios por los que hacen su servicio normal para poder controlar aquello por lo tanto la capacidad de poder generar un control similar a los que tenían en ese tiempo para fuerzas especiales obviamente serían muy disminuidas en este momento ustedes lo están viendo de un concepto de lo que es una ciudad grande pero piense en un pueblo pequeño donde ni siquiera está la comisaría hay una tenencia con ocho que era dinero y se produce una situación de alteración del control del orden público y tienen que salir con lo que tengan porque aun cuando no son los especializados deben provender también a cumplir con aquello entonces si uno esto lo mira desde un punto de vista de un prisma mayor como fue Santiago donde hubo en todos los puntos cardinales de la ciudad la situación entonces evidentemente este la capacidad de reacción del resguardo etcétera se ve francamente disminuido porque nunca en la historia de Chile había tenido lugar una situación así ahora alguien lo puede plantear y por ahí se plantea como que es un tema coordinado la verdad es que es imposible decirlo imposible establecerlo pero hay situaciones en la masividad de la actividad de las personas que suelen ser simultáneas el estímulo puede ser que origine este tema de la simultaneidad sin necesariamente hay una coordinación es un tema que en algún momento ya se da por la vía de la investigación parece que a tres años todavía no tenemos alguna alguna respuesta o por la vía de alguna indagación de otro índole no judicial sino etcétera alguna vez se establecerá o simplemente fue una situación de actividad social y de acción social simultánea pero imposibilidad de plantear una una coordinación y de hecho en los eventos en general de control de orden público y es un tema muy importante también que dice relación con esto los ejemplos que habían ocurrido para la revolución pingüina y para el 2011 y otros más determinaban que las capacidades que tenían fuerzas especiales en aquellas épocas habiendo sido movilizaciones numerosas y constantes también se habían logrado poder restablecer el orden y la tranquilidad con los medios que tenían pero esto salió de todo rango y de normas y por lo tanto eso en cuanto a las capacidades de poder estar en todos los lugares al mismo tiempo en relación a la cantidad de pérdida de globos populares sobre eso la verdad que en estos momentos no lo pronuncio porque sería en realidad muy irresponsable plantearlo toda vez que hay una investigación judicial que precisamente busca establecer la respuesta a la consulta que se ha hecho y en esa investigación judicial hay varias hipótesis teorías del caso incluso algunas se han dado a conocer no hace mucho en los medios de comunicación y que por lo tanto son las líneas de investigación que realiza el Ministerio Público cada uno tiene su verdad en cuanto a aquello o en cuanto a una explicación pero en estos momentos esto está en la definición de la verdad judicial que establecerá el Ministerio Público y si en aquello efectivamente como alguna pronunciación existe la posibilidad de que haya alguna situación de no haber previsto la forma de poder actuar frente a una masividad que no era conocida o de haber previsto otras formas de resolución de temas solamente voy a colocar un punto y esto es una reflexión más que nada yo tengo 31 32 años en Tereminor y hay algo que no se ha planteado en términos muy específicos a quienes pueden recordar el periodo 73 90 se habrán visto fotos y también control del orden público donde se veía personas que eran afectadas a través de el control pero que se hacía en un enfrentamiento vis a vis es decir un enfrentamiento personal entre las personas que se trataba de controlar en su actitud y la actividad de carabinano y había las típicas y aquí voy a decir muy clórico tal vez pero las típicas situaciones de la fotografía de una persona con un golpe en la cabeza sangrando etcétera y que obviamente no es algo deseable porque obviamente la protección de las personas en general está no no en general siempre está por sobre pero ese tipo de actividad de control del público que existe en otros países fue evolucionando fue cambiando y se procuró evitar el enfrentamiento vis a vis precisamente por esto que se producía y por lo tanto los medios y las tácticas para poder también efectuar el control pero sin llegar a la necesidad del vis a vis fue generar una disuasión a distancia de ahí viene el uso intensivo del agua el uso del gas y los disparos de munición antidisturbios de tal manera de que no se llegara al enfrentamiento físico que era lo que se veía antes podríamos decirlo así como una especie de cambio de doctrina pero obviamente en temas también de masividad de lo conocido en la realidad 2007 2006 2011 tuvo perfectamente una aplicación sin generar estos efectos que es lo que se están investigando en definitiva eso es parte insisto también de lo que tendrá que determinar el ministerio público cuando llegue a definir la existencia o no de algún grado de responsabilidad perseguible por por una acción penal eso señor presidente y dejo a los dos comandantes para que puedan continuar si tienen que exponer algo no sé no sé si tienen algo que complementar aquí los diputados se manifiestan que su respuesta fue fue lo suficientemente completa a lo que se pregunta pero salvo que haya quedado algo pendiente teniente con el landero teniente con el vera por mi parte no señor presidente me quedo con la la exposición de mi general ok señor presidente por su medio me gustaría aclarar quizás la duda respecto de quién dispuso el control o quién dispuso personal en la central cámara de metro no sé si gusta que le aclare un poco más eso adelante bien la función la creación de la comisaría de metro que en un principio fue una tenencia posteriormente una comisaría y luego finalmente una comisaría era específicamente para que el personal de carabineros se encontrara manteniendo prevención del delito de todas las personas que son los usuarios en definitiva de la red metro en atención a la cantidad de delitos que la gente denunciaba y que ocurrían al interior específicamente de la red metro independiente de que la empresa metro mantiene guardias de seguridad en sus estaciones cuando se implementó esta comisaría en sí que la jurisdicción en ese entonces correspondía a las 130 y tantas estaciones si mal no recuerdo cuál es la función específica de mantener un carabinero en la central cámara es como la cenco que se encuentra la central de comunicaciones como bien le señalaba al no existir radio carabineros la central de comunicaciones no podía comunicarse ni tampoco redistribuir su personal a las distintas estaciones que se requerían personal y en atención a eso en un trabajo mancomunado con la red metro se mantenía personal desde mucho antes de que yo me encontrara ejerciendo el cargo de comisario desconozco de cuándo es el inicio pero es una forma muy muy rápida para poder disponer del personal de la 60 comisaría metro a las estaciones donde se requería en forma eficaz muchas gracias teniente coronel la verdad que quiero pedir el el acuerdo de la comisión para solicitar formalmente las dos cosas que se refirieron tanto el general como el teniente coronel número de funcionarios lesionados heridos del periodo determinado clasificados con el tipo de lesión y la ciudad respectiva y también respecto a la dirección de educación se ha disminuido el número de postulantes y también los cupos son las dos cosas ¿estamos de acuerdo en la comisión? por su término presidente solamente tener cuidado en el listado de los heridos que vayan solamente las iniciales no los números los números los números ok sí 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 lo pedimos de esa de esa forma quiero agradecerle al director de justicia y auditor general general Jaime Elgueta Burgos a la teniente coronel Paulina Vera Garrido y al teniente coronel Claudio Landero Flores por haber estado aquí y haber contestado las distintas preguntas de los señores y señoras diputados y diputadas y la verdad que sin más que tratar dado que hemos cumplido el objeto de la sesión esta se levanta gracias gracias